Antel inauguró su Data Center Internacional. El evento encabezado por el presidente, Dr. Tabaré Vázquez, y la ministra de Industria e Ingeniera Cose, junto al presidente de Antel, Ingeniero Tolosa, contó con importante participación de empresas de referencia a escala internacional y de los líderes en tecnologías de la información y comunicación en Uruguay. El Data Center de Antel está operativo y tiene alta demanda de empresas locales e internacionales en alojar sus servicios.